Chicos, el día de hoy estoy con Kelly y Kelly le va a hacer una broma a Scar No, Chiquito, tú le vas a hacer la broma ¿Por qué? Porque le vas a decir que tú y yo somos novios ¿Qué? Sí, y que ya no pueden ser mejores amigos ¿Por qué? Porque yo soy muy celosa Pero todo esto va a ser una broma, así que dejen su like porque Scar se va a molestar muchísimo Hasta puede dejarme de hablar, no lo sé, vamos a ver No, no, es una broma, puedes explicarle después ¡Claro, claro! Chicos, Scar me está esperando porque le dije que vamos a grabar un video Lo que ella no sabe es lo que se viene Ya estamos en el juego, estoy en la cuenta de Kelly Le acabo de dar código de escuadra y se va a dar cuenta que no estoy en mi cuenta Oye, ¿eso rimó? Hola, Chiquito, ¿vamos a jugar? ¿Qué haces en la cuenta de Kelly? Pues, la verdad, es una larga historia Pero vamos a jugar, vamos a sacar un gran video Ok, está bien Pero conste que me debes una explicación, ¿eh? Aparte Kelly está en oro, ¿qué boxita es? Se está formando de ti Sí, ya la escuché Pero no sabe lo que le viene Muy bien, Scar, ya estamos en el avión Mira cuánta gente, se ve fácil ¿Cuántos crees que vamos a eliminar? Yo muchos, tú no creo porque estás en esa cuenta boxita Oye, a ver, te voy a decir algo La cuenta no hace al jugador El jugador hace a la cuenta Vamos a caer en refinería Ok, ojito Vamos, vamos, vamos allá Como música épica, por favor Que vamos a matar Vamos a demostrarle a Scar Que lo que digo es cierto El jugador hace a la cuenta Vamos Chicos, deseenme mucha suerte Porque hoy suco anda en la cuenta de Kelly Y la cuenta de Kelly es oro No importa el rango, Scar No importa el rango Scar, tengo gente Ok, ¿lo dejé un tiro? ¿Lo dejé un tiro? ¿Lo dejé un tiro? Ve, ve, ve Ve, ve, ve Ve, ve, ve Ojito Ojito ¿Lo bajaste? Claro Puro rojo Yo pensé que te iba a matar, ¿eh? ¡Ay, me caí! Y por cierto ¿Dónde está la boxita de Kelly? Hola, Scar Aquí estoy ¿Me extrañaste? La verdad es que no No se extrañó Ok, ok Luego discute ¡Ey! ¡Venga, me tengo que ir! ¿Dónde estás, Scar? No, Scar ¿Dónde estás? ¿Qué haces por allá? Zuko todo el tiempo se separa de mí Todo por estar tan distraído con Kelly Pero te va a revivir con arma Cae aquí conmigo Entonces, ahí voy yo Todo tonto Todo distraído No, no, no Yo voy a caer donde me mataron Así que si quieres Ven acá Acá está la Voy, voy, voy La pelea Acá está la pelea Acá está el combate Medio segundo después A ver, Scar Ya me mataron Demuestra que resuelve ¡Ay! ¡No, mamá! No me hundó Y la boxita soy yo Pero no lo juzgues, Scar Es que Zukito está nervioso Porque ha estado aquí en México muchos días conmigo Es más, un día me llevó flores ¿Las viste? Sí, también a mí me envió flores Y un ramo muy grande y bonito, por cierto ¿Más grande que el mío? Sí Nada mal, pero la mía es más grande ¡Kiko! No tengo nada que decir ante eso Pero vamos a sacar una buena partida, Scar Porque estamos jugando mal ¿Y qué nos pasa? Nosotros somos el mejor dúo, supuestamente Y estamos muriendo Lo que pasa es que Siento que Kelly te pasa sus vibras De boxita ¡Ah! Mis vibras de boxita No, yo te demostraré Que soy bueno jugando Pero hace rato me agarraron entre dos Entonces, obviamente Es un poco difícil Y tú estabas lejos de mí ¡Y yo no soy guapita! Zuko, amárrate los calzones Porque aquí Hoy sí nos van a dar Hasta para llevar, ¿eh? Ok, ok No te preocupes Yo estoy listo, yo estoy listo Ok, ya agarré arma Ya agarré buena arma, ¿eh? Zuko, después de esta partida Tienes que decirle ¡Scar, tienes gente! ¡Ah! No, y luego no tengo la habilidad, güey ¡Uy, uy, uy! Me bajó, me bajó No te preocupes, Scar Aquí viene, aquí viene, me viene ¡Viene! ¡Viene! ¡Se está reiviendo, baby! ¡Viene! No te preocupes Yo estoy aquí para salvarte ¡Ay, mi tablito, mi mamuchito! ¡Uf, gente! No tengo las habilidades de clasificatoria Es que estoy en la cuenta de Kelly Y no tiene las habilidades puestas Es que Kelly no sabe jugar, Zuko Por eso no sabe de habilidades Oye, yo tengo muchas habilidades ¿Cómo cuáles? Sí, Zuko, ¿cómo cuáles? Tú la sabes, ¿no? Que tienes habilidades Tú dile, tú dile ¡Ah, Zuko! ¡Ojito, ojito! Bajé, bajé, bajé ¿Sí mataron a Scar? No, 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 no ¡No! Me quedé a... ¡Se hice vida! ¡Ay, no, 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 no! ¡Voy, voy, 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 voy! Baby ¿Dónde están? Ya, ya lo bajé ¡Ah! ¡Qué trabosa! Solo quería a Zuko ahí al lado de ellas Sí, porque Zukito es mío y de nadie más Pero yo estoy aquí con él Pues así como yo estoy soportando, Kelly También tú vas a tener que soportar En noviembre cuando Zuko y Escar se conozcan en persona ¡Ojito! Escar acaba de revelar cuándo nos vamos a ver Esta información vale millones Voy a anotar la fecha para impedirlo Kelly, ¿te puedo decir algo? Dime Ni tú ni nadie va a poder impedir que Zuko y Escar se conozcan ¡Ojito! Ok, por acá tenemos gente Sí, 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 pero por acá tenemos gente O sea, sí, sí, que acá hay gente Vamos a jugar Ven, 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 ven Ven, 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 ven Se están reviviendo Se están reviviendo Yo no quiero soportar A ver, a ver Baby, está adentro, está adentro Ten cuidado, ten cuidado Va para arriba, va para arriba Va para arriba, baby ¿Qué pedo? Ese chico estaba corriendo Me quiere chocar Lo baje, lo baje, lo baje ¿Cómo que lo bajaste? Si yo lo tengo aquí Ese es otro ¡Uy! ¡Qué buena! El equipo es Dinamita Me terminé Mira la coronita que sale arriba mía, baby Soy tú Soy tú Dua Pro Esa es mi chica Tienes pasos, baby Tienes pasos ¡Ya la maté! Uy, es que soy un pro player Dios mío Vaya que soy buen Zuko, ¿cuándo le vas a decir? Zukito, ¿tú no miras mi corona que tengo arriba? Sí, sí, tienes una corona ¿Qué significa eso? Porque soy bien pro Ay, ojito Es bien pro Ey, yo también quiero una corona Sí, a bueno Mira, no te preocupes Que ya mismo cuando estemos por acabar la partida Se lo voy a decir Está bien Y mira Tengo una corona en el juego Y tengo la corona que Zukito me dio también Me la voy a poner Ay, ¿qué dice? ¿Tiene corona? No, no, no Tenemos gente Tenemos gente Zuko, yo también quiero una corona Luego te la compro Ey, ten cuidado, baby Ten cuidado Hay un chico loco en carro Uy, uy, uy Hay uno al fondo Y uno que ven en el carro Ten cuidado Está loco Lo tenemos que matar Ten cuidado, eh Ten cuidado, Scar Está ahí En la piedra Eh... Sí, pero ten cuidado tú también Porque hay otro Del lado de izquierdo Uy Lo bajé, lo bajé Con preciso Con preciso A tu casa, gorda Hay gente, 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 baby Ojito Hay gente al fondo Ten cuidado No te preocupes, no te preocupes Yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien No, tranquilo, perro Es que hay uno en la izquierda Y hay uno que vino a revivir aquí también Hay que tener cuidado, eh Voy, 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 voy Ven, ven, ven Vete, baby Ven, 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 ven aquí ¿Tiene gente? Tiene gente Dale No No, baby Se mata Uy Buena, buena, buena Te estaba espaldeando este perro Buena, bebé Buena, 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 buena Sequito es muy pro No como Scar ¿Ya le iban a bajar? Tú Porque eres una envidiosa Boxita Que no puede jugar ¿Quieres que te pida un PVP de nuevo, Scar? Ay, Kelly La verdad es que me daría lástima Darte 7-0 Ay, cosita, mi vida Uy, Dios mío Gente, quieren otro PVP No puedo creerlo Mira Terminamos la partida Vamos 7 kills ¿Y cuántas kills llevas tú, Scar? Yo llevo 3 ¿3? Ajá Está bien, está bien Pero es que terminé un dúo Terminé a dos dúos Por eso yo tengo la coronita ¡Qué pro! Ok, ok Gente, ya se va a acabar la partida Quedan pocos Así que Se viene ¿Qué se viene, Zuko? Se viene el Buya ¡Sí! ¡Se la creyó! Vamos a Pit, baby Vamos a Pit Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ojito A ver, ¿dónde está la gente? Eh, están, 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 están Están aquí en N15 ¿Viste? Van a la tienda Van a la tienda Scar, sé que nos estamos enfrentando Pero tengo que decirte algo Ay, ahorita no, Zuko Sí, 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 sí Bajé a uno, pero mientras vas a matarlo No, 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 no No No, 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 no Es que Yo te revivo, yo te revivo, baby Sí, sí, revivame y luego te digo Ya, baby, ya te reviví Ahora dime qué me vas a decir antes de que venga más gente Lo que pasa es que Kelly y yo nos hicimos novios ¿Qué? ¿Cómo? Sí, cuando vino a verme aquí en México Queríamos darte la noticia Y es que ya no van a poder ser mejores amigos porque yo soy muy celosa Sí, soy muy celosa y yo no lo niego, soy muy posesiva Zuko, ya me estoy desconcentrando, ¿es verdad lo que está diciendo Kelly? Sí, Scar ¿Qué? Ay no, ya me mataron ¿Sabes qué, Zuko? Adiós, me voy Creo que la acabas de cagar bien gorda Scar, ¿estás ahí? ¿me escuchas? Hay que decirle que es una broma Prájame tu teléfono para llamarla Un segundo después Ok, chicos, vamos a llamarla Tengo miedo Oh, tal vez sí me pasé Nos pasamos ¿Qué quieres, Zuko? Mi vida, mi amor, es una broma No te enojes Kelly fue la idiota Kelly fue la idiota No, 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 perdón Kelly fue la que tuvo la idea Perdón, es que estoy nervioso No quiero que esté enojada conmigo ¿Y quieres que yo esté enojada contigo? No, tampoco, tampoco ¿Estamos bien, Scar? ¿Estás bien? Kelly, te desquitaste desde la última broma que te hice, ¿verdad? Sí, es que tú me dijiste que los amigos se hacen bromas Sí, es de verdad Chicos, pero ¿saben qué? El día de hoy yo también les voy a hacer una broma a ellos para desquitarme Así que todos dejen su like para que este video llegue a los 100,000 likes Y si llega a los 100,000 likes, le haré una broma Que Kelly se va a arrepentir de haberme hecho esta broma a mí ¡Deja tu like! Oh, no No sé, te quedas sola, yo me voy Ay, no, ayúdame Ay, no, ayúdame